Mexicali es una ciudad en donde se hacen muy buenos negocios y hay mucho trabajo. Pero, ¿conoces el otro lado de la moneda? Mexicali es diversión. Sí, en Mexicali hay diversión para chicos y grandes. Ven con tu familia y amigos. Encontrarás mucho entretenimiento, parques y juegos infantiles, bosque con zoológico, museos interactivos, fabulosos restaurantes y excelentes hoteles. En Mexicali te esperamos con algo más que buenos negocios. Ven y diviértete. Ciudad de Mexicali, muy cerca de ti.